Teatro en su lugar ya? Teatro en su lugar ya? Teatro en su lugar ya? Por Jesucristo Para aquellos que no creen Están atados ¿Cómo? Sin hacerle ningún daño, o que? ¿Quién hacele ningún daño? y el último que estaba hablando conmigo se quedaba mientras todos van saliendo ¿qué pasó? ¿todo se acabó? ¿pusieron todo en su lugar? 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 ¿lo puede sustentar ante el toal de probado que dice la verdad? ¿pusieron todo en su lugar? ¿pusieron todo en su lugar? ok ¿qué otro arreglado? ok ¿están? ¿pusieron todo en su lugar? todo. Queda todo en su lugar. Hermano me lo escucho. Ok, momentico, ok. Ya, ya lo escucho. Cierra los ojos, hermano, ok. Hermano, momentico, momentico, hermana, ¿cómo se encuentra? Bien. Tiene sangre. Sí, muchas cosas, ok. Vamos a seguir, ok. Misión Jesús te la está liberando, ¿ok? Muchas cosas en su vida, mamá, esas cosas, ok. Cierra los ojos, hermano, cierra los ojos, por favor, ok, vamos a seguir. Aquí va a descansar un poco. Gracias.